Este es el podcast del Área de Relaciones Externas, Alianzas y Movilización de Recursos de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenidos. Los días 3 y 4 de diciembre pasado se presentó el Foro de Socios para Promover Estilos de Vida Saludable y Reducir las Enfermedades Crónicas. En esta iniciativa, representantes de agencias internacionales, sociedad civil, agencias no gubernamentales y el sector privado lanzaron una alianza convocada por la OPS con el fin de reducir la carga y los costos de las enfermedades crónicas en las Américas a través de la colaboración. Esta iniciativa combina talentos y perspectivas para ayudar a la concientización del público sobre las enfermedades crónicas, la promoción de cambios de política, además de la expansión de iniciativas existentes y el desarrollo de nuevos emprendimientos dirigidos a la reducción de los factores de riesgo y mejora en el tratamiento de las enfermedades crónicas. En el marco del nivel subregional de esta iniciativa, la Oficina Regional de la Frontera México-Estados Unidos desarrollará el próximo mes de mayo un foro de socios en la ciudad de San Diego con el objetivo de tratar la problemática en la región que involucra San Diego y Tijuana. Según la OCDE, Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que nuclea a los países más desarrollados, y según los datos del periodo 2006-2008, los donantes más importantes a nivel global fueron los Estados Unidos, que representó casi el 33% del total, el Fondo Global, algo más de un 12%, y el Banco Mundial con un 10%. Los subsectores más favorecidos por esta ayuda fueron las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la infección por HIV-Sida, con cerca del 40% de los fondos destinados a la región. La prevención y control de enfermedades infecciosas recibió más de un 15% y el apoyo a las políticas de salud fue el tercer sector favorecido. En la región de las Américas, los principales donantes del sector salud fueron Estados Unidos con el 30%, el Fondo Global con el 17% y España con el 11%, mientras que los subsectores más favorecidos fueron nuevamente las campañas para la prevención del HIV-Sida y las enfermedades de transmisión sexual con un 34%, la atención de salud básica con un 15% y el apoyo a la política de salud con un 12%. El área de relaciones externas, alianzas y movilización de recursos de la Organización Panamericana de la Salud, presentó su podcast de información. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a la siguiente casilla de correo electrónico, erp.paho.org. Hasta un nuevo encuentro.